Al día siguiente, como estaba previsto, fiesta local. Las predicciones estaban muy claras. Los hermanos se reunieron en capitanía. En las inmediaciones del ayuntamiento se reunieron con la banda de música y la delegación del consistorio. Ya en la sacristía de Santa Catalina y después de pasar lista, se anunciaba la decisión de no salir. La procesión, el tiempo está como está. No podemos cambiarlo. Las previsiones son de agua toda la mañana. Intervalos de si llueve o no llueve, intervalos globosos de agua y lluvia. La situación meteorológica es lluvia a partir de las 1 o 2 intensas. Son las previsiones. La realidad que está cheteando, está lloviendo ahora mismo. Lleva toda la mañana, de manera intermitente, lloviendo. Sacar a la Virgen, por ver, peligro a todo. La Virgen y demás. Solución, como dijimos ayer, por las 12, tener la Eucaristía, la Misa. A las 12, la gente se ha avisado. Anoche se llovía a las 12, que es la hora habitual de la Misa, de la Parroquia Misa Solene. Y procesión de la Virgen, pues se puede estudiar. Estudiaría un poco la directiva, pues otro día para sacarla en procesión. No sé si la Pascua, cualquier sábado, cualquier domingo, puede hacer una procesión solemne de la Virgen. Eso parecería a los hermanos, la directiva, como mejor. Lo que ahora saca a la Virgen, pues, para la banda, lo primero, no se va a ir tocando ni nada, todo, sobre todo la Virgen. Además, eso es lo que dice la Pascua, hermanos, aquí estamos para acompañar. Pero el Pascua toma sus decisiones escuchando a la gente. Y además, la decisión mía, siento que, evidentemente, la decisión última es mía, pero no voy a hacer lo que me dé la cara. Lo que sea también, pues, que te entiendes perfectamente, pero yo creo que es lo más lógico. Algo subiendo como está, chisteando esa cara a la Virgen. Desde luego, como ven ustedes, no estaba la cosa para procesiones. Quedamos en espera de saber cuándo se verificará esta procesión de la Virgen de Luna.